¿Sabes lo difícil que es para usted clasificar el Mundial? La Colombia, la altura, calor, Venezuela... Messi se lo dejó claro a Mbappé, pero luego vino el Dibu y remató la faena. Pero bueno, ellos siempre juegan en cancha perfecta, con la cancha mojadita... Y todas estas declaraciones acabaron con esta escena. El crack argentino Lionel Messi puso en su sitio a su compañero en el PSG, Kylian Mbappé, defendiendo el fútbol sudamericano de los brutales comentarios del francés. Los comentarios de Kylian sobre la supuesta falta de competitividad no cayeron nada bien en Leo Messi, quien salió en defensa del fútbol que se juega en la Conmebol. Messi dijo lo siguiente, cuando volvíamos a España por las eliminatorias, les decíamos a los compañeros lo difícil que es jugarlas en esas condiciones, señaló Messi en una entrevista en el medio argentino TIC Sports. Además indicó que es complejo para Argentina ser visitante en ciudades y estadios con altura, como la de Quito o el calor que hace también en la ciudad de Guayaquil, donde se jugó una de las últimas fechas de las eliminatorias precisamente ante la selección argentina. Más adelante en la entrevista añadió que no solo los factores ambientales son distintos, sino que los países tienen grandes jugadores y el fútbol cada vez está más igualado, sea cual sea el rival y esto lo pudo vivir él mismo cuando se enfrentó a Ecuador, en un partido donde no se vio una manifiesta superioridad de la selección argentina sobre la tri y lo que se vio fue un partido equilibrado y con oportunidades para cualquier equipo. Por eso es que el empate fue el resultado más justo por entonces. Por eso Messi creía que Argentina y los demás clasificados de la Comebol como Ecuador estaban preparados para enfrentar cualquier selección europea en el Mundial. Todos estos antecedentes y declaraciones de grandes futbolistas latinoamericanos que juegan en Europa han dejado en evidencia las declaraciones de Mbappé en las que menospreció el fútbol sudamericano. Ni siquiera lo mencionó. Las palabras de Messi se unieron a las de otros grandes futbolistas que han demostrado su apoyo a Ecuador y al fútbol de Sudamérica, jugadores de la talla de Fabinho del Liverpool y el exseleccionado uruguayo Sebastián Abreu. Además del arquero argentino Dibu Martínez, dieron su opinión al respecto de las palabras de Mbappé. Cabe recordar que el delantero del PSG comentó que ninguna de las selecciones sudamericanas está al nivel de las europeas y según su criterio solo Argentina y Brasil tenían potencial pero no para pelear por el Mundial. Esto dijo en una entrevista luego de su frustrado fichaje por el Real Madrid y de ahí todo lo que ha pasado alrededor de la final. Argentina-Francia con los festejos, con el Dibu Martínez también riéndose por una parte de Kylian Mbappé con cánticos y con un bebé con la cara del francés. Todo viene de ahí, de aquellas declaraciones de Kylian Mbappé que tanta controversia causaron y que Messi, entre otros jugadores y personalidades del fútbol, pararon los pies y demostraron en el Mundial que sí que el fútbol sudamericano está al mismo nivel o superior al europeo.